Ha nacido un nuevo perfil de consumidor, los llaman data influencers y ellos, sin los datos, no son nadie. Pues muy buenas Risonautas, es nuestro día a día, cada vez recurrimos más a los datos que hay en internet para tomar las decisiones de compra. Sí, hemos hablado con algunos consumidores sobre este tema, lo veremos más adelante porque hoy vamos a hablar también del anuncio navideño de Amazon, que viene con sorpresa religiosa, repasaremos las últimas novedades tecnológicas de Google y comentaremos la nueva estrategia de Airbnb. Pues empezamos, ya lo decíamos al principio, hay un nuevo perfil de consumidor que se pasa horas, incluso días, buscando en internet antes de tomar precisamente eso, las decisiones de compra. Sí, son los data influencers, un perfil de consumidor que recurre a toda la cantidad de datos que hay en internet para decidir, por ejemplo, qué ordenador se van a comprar, qué medio van a leer o incluso dónde van a vivir. Según un estudio de Hill & Knowlton, nueve de cada diez dicen que cualquier información es más convincente si está fundamentada con datos. Esto es muy bueno para las empresas porque una vez que han tomado la decisión de compra, se convierten en firmes defensores de los productos o de los servicios que finalmente han adquirido. Bueno, digamos entonces que es como si fuesen sus propios prescriptores, ellos mismos se recomiendan a sí mismos. Así es, lo hemos comprobado saliendo a la calle para preguntar a algunos consumidores por cómo son sus procesos de compra. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan. El Big Data ha despertado un hambre de datos dando lugar a un nuevo perfil de consumidor, el Data Influencer. Sin los datos no son nadie. Por eso, al elegir un producto como un ordenador, prefieren investigar personalmente antes de comprarlo. Tardé como alrededor de dos o tres semanas en investigar. Miré forums, hice un montón de benchmarking, que es cuando comparas con el mismo tipo de ordenador, pero de otras empresas, las competencias. El hábito de comparar datos permite tomar decisiones más acertadas. Otro ejemplo, los concesionarios ya no bastan para elegir un coche. Considero más cómodo buscarlo por internet y fue lo que yo hice. Y encontré muchísimas cosas de que videos, información en blogs, fotos y así fue como escogí el que más quería. No se trata solo de comodidad, sino de volumen de opciones. La realidad es que vivimos en un mundo donde el Big Data es cada vez más grande y saber aprovecharlo es una gran ventaja. Bueno, yo reconozco que soy de los que buscan hasta la página 5 o incluso 10 de Google para buscar información de cualquier producto. No sabía que era un Data Influencer, ya lo sé. Pues ya ves, así es en tu caso y no estás solo porque son muchos los consumidores que lo hacen así. Y de hecho, las marcas todo esto pues lo saben. Por ejemplo, Airbnb se ha actualizado y ahora ofrece más servicios en su plataforma. Además de reservar alojamiento, en la web encontramos Experiencias. Es un apartado en el que se proponen rutas, actividades y cosas que hacer con la gente del sitio al que viajemos. Todo para facilitarle más al usuario la planificación de su viaje y que no tenga que salir de Airbnb para encontrar lo que busca. Bueno, yo creo que lo que hemos visto es un proceso lógico en la expansión de una marca y de una empresa. Pues ya vimos en su momento en Amazon, que empezó pues vendiendo libros y ahora es un gigante del e-commerce. Pues lo mismo ocurre con Airbnb, que empezó pues alquilando habitaciones y ahora es una agencia de viajes de servicios plenos. Y ya que hablamos de Amazon, yo creo que es el momento perfecto para comentar su último spot. Un anuncio que nos ha sorprendido a todos, que lleva un mensaje implícito muy claro. Tenemos que estar unidos. Un imán y un sacerdote, que son amigos, quedan para tomar café y se dan cuenta de que al otro le duelen las rodillas de tanto rezar. Así que usando Amazon Prime, al día siguiente, pues se hacen un regalito. Bueno, brutal la forma de comunicarlo. Aunque te diré que las primeras escenas cuando se abrazan y están tomando el café, a mí me recuerda un pelín al Aranjeid de Benetton. Sí, puede ser, pero bueno, esta campaña que dices fue muy polémica, sobre todo por la escena que te recuerda a ti del Papa besando al imán egipcio. De hecho, esta gráfica tuvieron que retirarla. Sí, bueno, Amazon obviamente no llega a esa fuerza, la que transmite la campaña Benetton, pero yo te digo que me recuerda. Bueno, pues esperemos que esta concretamente no la retiren. Por cierto, te quería yo preguntar, ¿no tendrás a mano por aquí alguna foto antigua o algo así? Bueno, te puedo mirar en la cartera, seguro que algo tengo. Sí, vale, bueno, pues vete preparándola, porque al final del informativo te voy a enseñar un ruquito que te va a gustar. Bueno, lo vemos al final del informativo y ahora vamos a seguir con más campañas. Buleva, que va fuerte con la RAE. La marca está recogiendo firmas para que cambie la definición de madre en el diccionario. Madre, mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie. Aunque parezca mentira, esta es la definición de madre que aparece en el diccionario de la Real Academia Española. La RAE. Y yo me pregunto, ¿dónde se han dejado el amor incondicional y desmedido, la entrega absoluta sin condiciones? ¿Dónde se han dejado la ternura, el abrigo, el consuelo y esos abrazos sanadores que solo saben dar las madres? Únete y firma para cambiar esta definición entre todos. Han contado con rostros conocidos como embajadores y la idea es que entre todos los usuarios se proponga una nueva definición de esta palabra. Bueno, de momento parece que les está costando un pelín, llevan 20.000 firmas de las 100.000 que necesitan. Y bueno, aunque consiguiesen las 100.000 firmas, no porque de repente todo el mundo diga que algo ahora es otra cosa, pues esa cosa cambia su esencia. No sé, para mí una madre es una madre, por mucho que la queramos todos, que la queremos, y la madre una jirafa pues sigue siendo una madre también. En fin, yo no te cambio la definición de madre en la RAE. Y además que convencer a la RAE está complicado. Tenemos ejemplos anteriores, por ejemplo los gitanos lo intentaron con la campaña de Yo no soy trapacero. Que trapacero es una persona con astucias, falsedad y mentiras que intenta engañar a alguien en un asunto. Y pues de momento la RAE no ha cambiado la definición de gitano en el diccionario. Bueno, vamos a cambiar de tema y pues te cedo a ti los honores, ¿no? Venga, vamos a analizar la asistencia de Javier Guadiana a Non-Stop People, donde analizó a Donald Trump como marca y las claves de su campaña electoral. El plató del programa Extra recibió a Javier Guadiana para analizar el marketing político en la campaña de Donald Trump. Un empresario que además de persona, es personaje. Por un lado tenemos Donald Trump persona, luego Donald Trump personaje, ¿no? Y yo creo que el americano ha sabido identificar muy bien que incluso estaba votando al personaje. Reírse incluso de sí mismo le ha valido para llegar a la Casa Blanca sin apenas programa político. Él ha generado un personaje hasta tal punto que cuando tú le ves ya tienes, si te gusta Trump, tienes esa empatía para decir, venga, le voy a votar por lo que me está contando ahora mismo más allá del programa político, ¿no? Según. Incluso lo del muro en México le sirvió para ganar adeptos. Para cualquier americano que le quiera votar o cualquiera que esté indeciso, decir, oye, si ha conseguido esto como candidato, ¿qué conseguirá o qué no hará siendo presidente, no? Y frente a sus adeptos siempre han estado sus haters, otra clave en su estrategia política. Él lo que ha hecho ha sido utilizar a sus haters para que hablen de él y entonces que propaguen su mensaje y que la gente que es fan de Donald Trump reciba el mensaje gracias a esa explosión que han hecho sus haters. El eslogan también ha sido fundamental. Lo que fomentan es a la acción. Juntos vamos a hacer algo. Pongoselo a la mesa que no estamos tan bien como antes, que podemos estar mejor incluso que antes, si me elegís a mí como presidente, vamos a hacerlo juntos, vamos a movilizarnos, ¿no? En definitiva, haber comunicado el objetivo con claridad ha convertido a Donald Trump en el presidente de Estados Unidos. Bueno, la verdad es que fue un placer compartir tiempo con todo el equipo de Non-Stop People. La verdad es que todos se portaron fenomenal. Y ahora vamos a cambiar de tema, que ya vamos terminando el informativo, tenemos novedades en Google. Sí, han lanzado Google Earth en realidad virtual. Una maravilla porque nos permite desde casa sobrevolar cualquier ciudad, quedarnos un rato en cualquier paisaje, incluso saltar al espacio. ¡Pues vaya pasada! Pues sí, y otra novedad de Google que te quiero enseñar, que yo creo que va a dar mucho juego ahora en las comidas y en las cenas de Navidad. Si tienes por ahí la foto que te pedía al principio... Sí, sí, aquí me la he metido en la chistera. Pues mira, es la última aplicación que ha lanzado Google, yo ya me la he instalado en el iPhone. ¿Te la dejo por aquí, la foto? Sí, la ponemos por aquí y mira, te voy a enseñar lo que hace. Pones el móvil con la aplicación abierta encima de la foto y entonces al darle al botón central te salen estos cuatro circulitos, vas pasando por encima de cada uno de ellos para que la app reconozca bien la foto. Ahora te la procesa. Es todo en vertical, ¿no? Sí, así en vertical mismo puede ser. Y ya está, una vez procesada, pues ya la tienes perfectamente digitalizada, sin brillo, sin flasazo ni nada para que la disfrute tu abuela. La cena de Navidad. Bueno, esto va a ser trending topic. Totalmente. En la cena, sí, sí. Me encanta. Bueno, pues después de digitalizar las fotos, ahora sí que sí, nos vamos. Muchísimas gracias por elegirnos. Nos vamos, pero seguimos a diario, no lo olvides, en la web y en la newsletter. Sobre todo en la newsletter. Hasta la semana que viene, seguimos hablando de marketing. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!